¡Eeeh! Yo te acompaño ¡Animo, animo Jaime! Pero hemos quedado mal de tiempo ya Ya no... ¿No puedes hacer? ¿La toca el baby? ¡Aaay! ¡Que rígida! ¡Aaay! 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 ¡Mira como te coges! ¡Aaay! ¡Que rígida! ¡Mételo cinco! Sí, a ver por qué Ya verás Por eso le está cogiendo el pulso Está puesto encima de él y no se ve una mierda No lo imaginamos Eso te conven las animaciones que está haciendo ¡Va! Empieza, empieza ¡La cabeza! ¡Sújetele la cabeza! ¡La cabeza! Lo voy a hacer conmigo y me dice No pasa nada ¿Sabes que hay que hacerla? Y yo... Por lo menos no ¡Mírame encima de la vida! Digo, tengo que entrar después A partir de los dedos, tío Te doblan más por aquí ¿Y mole lo que coges se hace? ¡Con toda la mano! ¡Sí! ¿Verdad! ¡Montra! ¡Montra la cara! ¡Montra la cara! ¡Montra la cara! Ahí va Ahora me la vamos a esperar El hiperintensión Para que puedan respirar ¡Tú la has aburrida! ¡Montra la cabeza! ¡Montra la cabeza! Tú decís... ¡Montra la cabeza! El otro le estaba rompiendo toda la tortilla Ahí, 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 que se le vea, ahí como le da la vuelta al bebé, me dice. A ver, a ver si mira, a ver si mira, a ver si mira. ¡Saluda!